Bayern de Múnich 1, victoria Pilsen 2. Esto hace... Este es Chad y Riyad. La combinación con Pelayo Fernández. Dos jugadores que habitualmente son los centrales del equipo filial del equipo. Este pasado... Este pasado domingo. El filial perdió 2-0 contra la Relaysia Rido. La combinación con Héctor Ford. Y este para Pelayo. Pelayo para... De momento el Inter. 4-4-1-1. Arriba con Curatolo y con Obusu. Buen cambio de juego, que buen control de Alarco. Chad y Riyad. Insisto, el otro resultado del grupo. Bayern de Múnich 1, victoria Pilsen 2. Y esto hace que de momento Inter y Barça sigan al frente. A los 5 minutos marcó Chad y Riyad. Juega Pelayo. Pelayo. Va prácticamente al pie izquierdo de Víctor Barberá y se le fue arriba. Qué lástima. Era claramente... Era claramente el 0-2. El problema es que ahora el Inter seguro que se ha asustado. Dice 0-1 que vamos a seguir en el partido. No nos vayamos demasiado arriba porque nos pueden matar a la contra. Calígaris. Calígaris. Intentaba llegar a Espósito. 4-4. Tercero, victoria Pilsen con 3. Cuarto, Bayern con 2. Ojo a este resultado. Olympique de Marsella 0. Sporting Club de Portugal 6. 0-6. Saque de esquina. De nuevo favorable al Barça. Está bien tirado. El remate. Gol, 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 gol. Pelayo, Pelayo, Pelayo. Qué bien que lo lanza Unai. Y Pelayo a la escuadra. Clava el cuero al fondo de la red. De la portería del Inter de Milán. El tanto de Pelayo. Unai Garrido. Y Garrido de nuevo para Pelayo. Está Basti, Stankovic, Cefi, Stabile, Di Maggio, Perini y C. Rechaza en largo estante. Buena anticipación de Pelayo. Toca después a Espósito. Ojo que hay posición correcta de Curatolo. Bien Pelayo. Finalmente saque de puerta. Gerard. Sobre Pelayo. Héctor Ford. Chad y Riyad. Pelayo. Te para Héctor Ford. Enganchado a la cal de la banda derecha. Balón atrás para Pelayo. Juega Pelayo Fernández. El autor de 0-2. Es nuestro la posesión también. El Inter que solo hace que ir detrás del balón y de sombras. Garrido. Otra vez Garrido. Cuatro para el Inter. Tres para el Victoria Pilsen. Dos para Bayer de Múnich. Victoria Pilsen contra todo pronóstico. Dos tantos. Un tanto de Pelayo. Otro de Chad y Riyad. Es un riesgo. Para el equipo de Christian Chibu. Porque están dejando con uno menos muchos huecos atrás. Más curatón lo que está Bile. Para Ander Astralaga. Pelayo Fernández. De nuevo Chad y Riyad. Ese 0-3. Obviamente. Pelayo. Y Lías. También logra su tercer tanto el Atlético de Madrid. Dani Rodríguez. Y Biel Vicenç. Ojo ahí a esa acción. El remate. Bajo palos. Salva Pelayo. Camaté al travesaño. Vemos ahí la entrega de Cantero. Curatón lo saca bien. Al límite. Y Camaté que la pone al travesaño. Primero a Curatón lo y posteriormente no ha podido aprovechar el rechace. Camaté lo va a tener complicado para hacer un gol. Ander Astralaga. Héctor Ford. Pelayo. Inter. Pelayo. Manda el cuero atrás directamente para Ander Astralaga. Ley de la ventaja que aplica el árbitro. Buscando a Sar. Corta bien Pelayo. Pelayo. Buen pase de Pelayo. Al colocar líder. Y además con una diferencia de goles. Brutal. 12 goles a favor en 3 partidos. Juega Biel para Gerard. Pelayo. Otra vez insistiendo en la minya mal. Or de nuevo. Pelayo. Pues no. La pone Pelayo en largo. Buscando a Unai. Corta Martini. No. No corto Martini. Recupera Biel Vicenç. Luis Buen eh.